¡Suscríbete! 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 Ok, seguramente que lo abre ya en iTunes No lo reproduce automáticamente como estamos viendo Pero ya lo abrió aquí Ok, y aparece en sanciones Ok, como están viendo ya está reproduciendo ahí Y como hemos visto en el primer momento Aquí en el Finder, en el apartado música No había nada, ¿verdad? Seguramente ahora va a haber ya Pero en una forma de carpeta como están viendo Ok, entonces de esa manera para hacerlo manualmente Porque por ejemplo aquí la música pues aparece con la miniatura Y todo ello como estamos viendo Con la carátula, en este caso se dice así Para que aparezca con todo ello ya se hace automáticamente De una vez que has guardado Pero ¿cómo es que vas a guardar tú, digamos Has tenido un montón de canciones O tienes muchísimas canciones aquí en iTunes, ok ¿Cómo es lo que vas a pasarlo a un Drive o a un USB? Para que de esa manera cuando lo restaures desde cero tu Mac Lo vuelvas a tener con la carátula y todo ello Porque esto de la carátula es como que descargarse la carátula en sí Y ponerlo la carátula y así, ok Y así tanto títulos y todo ello ¿Cómo hacer para que aparezca la próxima, digamos Restauración de tu Mac desde cero Y lo vuelvas a pasar con todos esos atributos? ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que van a hacer? Por ejemplo lo que yo hice es irme a música Y simplemente copiar todo lo que ha sido Music o iTunes, ok Entonces yo copiaba nada más y me iba a mi Drive Y después lo pegaba aquí Creé una carpeta de iTunes y plum Lo creé, o sea lo copié y lo pegué aquí Ok, y es por eso que está aquí del iTunes Aquí, ok Y bueno gente, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces nosotros para tener? Digamos yo tengo un montón de canciones aquí Como 280 o 300 será Entonces lo que yo voy a hacer Por ejemplo también tengo aquí por si acaso guardo las imágenes de las canciones Y así como verán no son muchas Porque muchas ya se han guardado con las miniaturas indicadas Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Para digamos tener todo en iTunes Lo que vamos a hacer es darle aquí, doble clic Y no estar buscando uno por uno O reproduciendo una por una y así Ok, no hacer eso Si no irnos aquí y buscar todos los, digamos Todo con formato mp3 Ok, todo con formato mp3 Y entonces cuando ponemos mp3 nada más Ahí nos va a salir todas las canciones que yo tengo O que hay aquí en esta carpeta exactamente precisa del iTunes Ok, aquí irse en iTunes, ¿eh? Porque si se van en Mac van a generalizar totalmente Pero solamente de esta carpeta Y aquí en esta carpeta se encuentran todas las canciones Ok, entonces ya está Solamente esto es en formato mp3 Eso sí, tienen que tener en mente Qué formatos han tenido de canciones De música, ¿ok? En este caso hay formatos mp3, mp4a y así Ok, entonces yo tengo todo esto Entonces lo que yo voy a darle Es darle Command A Ok, seleccionar todas estas canciones Command A Y después darle Command A O lo cual sería abrir O aquí poner y abrir Ok, y si le dan abrir Automáticamente como les cuenta también el número Le dan abrir Y les va a reproducir o irse Mandarle directamente a iTunes Como están viendo aquí El proceso se está pasando a iTunes Para que pueda enlistarse totalmente aquí Y cuando este proceso termine Todas las canciones ya van a estar aquí Y de esta manera primero es el mp3 Porque también tengo canciones con el formato mp4a Así que vamos a esperar este proceso Después hacemos lo mismo con el mp4a Ok, como están viendo gente Aquí ya se está sincronizando O copiando todas las canciones Que pues hemos abierto aquí Como estamos viendo Ok, esto es con el formato mp3 De repente también ustedes han tenido O van a tener canciones con formato mp4a Lo cual borramos ya este filtro Y vamos a poner mp4a Y van a ver que me va a aparecer Otro también, otras canciones y así Ok, canciones como por ejemplo Ahí están viendo Y vamos a ponerle también de la misma manera Command a Lo cual es seleccionar todo Y o también lo pueden hacer específicamente Uno por uno, como quieran, como gusten Y después le damos a Command o nada más O abrir, ok, como ya les enseñé Son 149 elementos Entre grabaciones y todo ello también Que tiene el formato mp4a Ok, entonces le doy a abrir Y lo que va a hacer es lo siguiente Copiar también todas las canciones aquí Después que termina este proceso Pues ya como están viendo ahí De momento ya Ya tenemos todas las canciones Que pues teníamos anteriormente Posiblemente en el Mac Ok, digamos pues Ustedes también son más o menos como yo Que quiero así un sistema operativo nuevo Desde cero y empezar desde cero Tanto con instalación de aplicaciones Fotos, música y todo ello Ok, como ya está gente Ya están viendo ahí Ya está Y por ejemplo Estas canciones son solamente descargadas Desde YouTube y así Entonces van a ver Cómo va a aparecer con las carátulas Ok, por ejemplo Quiero reproducir esta Como están viendo Ahí me aparece con la carátula Y todo ello ya Pues prácticamente como Si lo hubiese puesto una por una Porque en realidad Para ser sincero He puesto las carátulas Una a una En cada canción Gente Como están viendo pues Ahí aparece con sus Respectivas carátulas Gente Más o menos ese es un tip Un tutorial De cómo pasar Tus canciones Que tenías en tu Mac OS Con el sistema operativo antiguo Y pasarlo al nuevo ahí Este es el nuevo En el Mac OS Catalina Bueno gente Eso más o menos Ha sido mi explicación Con respecto a las canciones A sincronización Y todo ello Ya de esa manera Ya podemos sincronizar Nuestro iPhone Y así gente La verdad Va a estar muy bueno Como verán La novedad de iTunes Es pues que tenemos Un nuevo apartado Así como un disco extraíble O algo así En el Finder Ok Y aquí pues podemos Sincronizar nuestro iPhone Y si yo le doy a sincronizar Nuestro iPhone Yo por ejemplo Ahorita el iPhone Tengo sin nada de música Gente Y lo que yo voy a hacer Ahora es pasar También las canciones A mi iPhone Ok ¿Cómo es lo que voy a hacer Que pase todas las canciones A mi iPhone? Simplemente darle aquí A esta pestañita De mi música Darle aquí A sincronizar Toda la biblioteca musical Ahí está Y después Yo le voy a dar A aplicar Ok Y aquí también Nos va a dar Todo lo que se va a pasar Ok En este caso Yo le voy a dar A aplicar Ahora mismo Le doy a aplicar Y pues Todas las canciones Ya lo voy a tener En mi iPhone Y de esa manera Como que ya están viendo Ya se está sincronizando Aquí mediante una barrita Aquí estamos viendo Y cuando esto ya esté completado Pues ya quiere decir Que todas las canciones Ya estarán en su iPhone De esta manera Es una sincronización Entre iTunes Y el iPhone Ok Si quieren hacer cualquier Sincronización Tanto aquí estamos viendo Los apartados Música Películas Programas de TV Pro Podcast En general La verdad Ok Y de esa manera Es ya la nueva Sincronización de música También ojito con eso Para todos ustedes Y espero más o menos Gente Que les pueda gustar Este tipo de videos Ya que este sistema operativo Es totalmente nuevo Y nada gente Espero que más que nada Les pueda servir Y de esa manera Que ustedes también Me puedan brindar Su apoyo Con esos buenos likes Comentarios Dudas Sugerencias Lo que tengan La verdad Yo estaré aquí Para responderles Y eso ahora ha sido todo Y no se olviden De suscribirse Si es que no lo están Eso es todo Y hasta la próxima gente Chau